Esto ocurrió ayer a plena luz del día en Guaymallén, una suma tremenda a la que se llevaron estos delincuentes que luego se logró recuperar alguna parte del botín, pero esto ocurrió a las 10 de la mañana, como decía recién ayer en esta compañía de seguros, una productora pequeña ubicada en calle Chacabuco al 1027. Esto es cerca de calle Tirazo de Guaymallén, allí cerca de la localidad de Capilla del Rosario, como para tener algún tipo de referencia. Se encontraba allí la víctima, una mujer de 43 años, quien vive en el lugar, quien justamente atiende en esta aseguradora y que cerca de las 10 de la mañana una persona le toca el timbre y le dice rejamediante, como ustedes verán por la ventana, que quería pasar para asegurar justamente un vehículo, en realidad para averiguar justamente por el seguro de un vehículo. La mujer, claro, lo hace pasar y en ese momento es sorprendida por tres sujetos más, es decir, que eran cuatro los asaltantes, que con armas de fuego la reducen muy rápidamente, comienzan a golpearla, la mañataron con precintos plásticos y de esta forma comenzaron a exigirle el dinero, que es esto que ustedes ven en imágenes, que más o menos se alcanzó a recuperar. Pero en realidad le terminan sacando un tupper que contenía, según dijo la víctima, 100 mil dólares, 300 mil pesos y además también se llevaron una consola de videojuegos, tres celulares, dos billeteras, una mochila y una escopeta justamente que es la que ustedes recién veían en imágenes. Se logra notificar a personal policial y cuando llega a la escena justo estaban escapando los delincuentes en un vehículo, algunos otros a pie y es por esto que se inicia ahí una breve persecución que va a terminar en Calle Tirazo, como decía recién, Calle Tirazo y Acceso Este, como para tener alguna referencia, donde ahí logran reducir a dos de los asaltantes, es decir, que la mitad de la banda logró escapar del lugar, pero bueno, allí se recuperaron parte del dinero en efectivo y además ocurre una particularidad que cuando suben a uno de los delincuentes al móvil policial, viste que en la parte trasera del móvil es como un mini calabozo, observan que hace un movimiento raro debajo del asiento y cuando revisan había arrojado allí un fajo con 36 billetes de 100 dólares cada uno, así que por eso decimos de los 100 mil dólares que dijo la víctima se recuperó una parte ínfima casi de esto que le alcanzaron a robar a la mujer, así que bueno, ya está interviniendo la unidad fiscal de robos y hurtos para imputar a estas dos personas que fueron detenidas y además en búsqueda de los otros dos sospechosos que cometieron este millonario asalto ayer a plena luz del día en Guaymallé.